Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro video aquí en casa. Estamos con mi papá, Daniel, nuevamente, y hoy vamos a estar haciendo la parte dos del video que publicamos ayer. El de sobre inmigración a Canadá. Sobre inmigración, ya. Hoy nos vamos a enfocar más en el tema de cómo venir a Canadá como estudiante y eventualmente aplicar para la residencia permanente. Sí. Hemos decidido hacer este programa y vamos a terminar con el otro directamente, pero estamos viendo que hay mucho mucha información relacionada a este tema de estudiantes internacionales que quieran venir a estudiar aquí y eventualmente aplicar por la residencia permanente y uno entra en Google y ve cualquier cantidad de asesorías y entonces decidimos hacer esto para dar la otra cara de la moneda porque nadie necesita un asesor y pagar dinero a un asesor para poder venir a estudiar a este país. Los costos de los asesores andan entre los cientos cincuenta a quinientos dólares y quizás más. Y el problema que nadie dice es de que usted pague primero y empezamos la asesoría, pero nadie dice que hay algunas condiciones que son sí o sí hay que tenerlas porque si no, no importa cuán bueno sea el asesor. Si usted no tiene las calificaciones y no llena los requisitos que se piden para ese tipo de de visa estudiantil, el asesor no va a poder hacer nada. Y eso no se lo dicen al comienzo. Al comienzo le dicen, bueno, sí, vamos a hacer la asesoría, usted paga su dinero, y cuando llegan a la parte, por ejemplo, de los fondos que se requieren para estudiar en este país, ahí ya se traba la cosa, y si usted no cuenta con la parte financiera, entonces no va a poder hacerlo. Entonces, por eso que estamos haciendo esta parte de este de este video, este programa, para dejarle saber a la gente que hay ciertos requisitos que hacen falta cumplir para poder venir a estudiar a este país y eventualmente aplicar por la residencia, pero nadie necesita un asesor. Toda la información que usted necesita está en las páginas de Canadá, del gobierno canadiense, y nosotros le vamos a poner el link ahí, para que usted las pueda leer, y las vaya estudiando paso por paso, todo lo que hace falta, el proceso, y ahora nosotros lo vamos a discutir más o menos en un poco de detalle, todo lo que está escrito en esas páginas del gobierno canadiense, para que ustedes tengan más o menos una idea, si pueden calificar, si no pueden calificar, antes de meterse con todo el rollo ese de hacer aplicaciones que tienen un costo, por supuesto, sacar la visa, y todo lo demás. Así que vamos a ir empezando. Esa es la razón por la cual hacemos más que nada este video, para que aquellos que piensan en venir a estudiar a este país y tienen la ilusión, al final no terminen siendo defraudados, y encima habiendo pagado una suma de dinero que quizás en algunos casos no le de ningún resultado. OK, empecemos. Entonces, para venir a Canadá como estudiante internacional, usted se tiene que enrolar en lo que acá le dicen DLI, Designated Learning Institution, o. Una institución de aprendizaje designada. Ya. ¿Qué puede ser? Cuatro opciones. Puede ser un college, donde uno suele hacer carreras más técnicas entre dos y tres años. Y más económico también. Sí. Puede ser una universidad. Ahí ya estamos hablando de una educación un poquito más superior, y el costo también va subiendo. Ya, y los programas suelen ser de cuatro años. También uno puede aplicar a un private career college. Un un college privado, que también los los hay, ¿no? Y la otra opción es una escuela vocacional o técnica. Pero lo que sí, tiene que ser una institución que esté acreditada por el gobierno de Canadá, porque si usted elige otra cosa, no le van a dar el permiso de estudiante que necesita. Tiene que ser. Sí. Acreditado. Tiene que ser, sí, sí. Tiene que ser todo todo hecho de acuerdo a las, a las normas vigentes que tiene el gobierno de Canadá e e inmigración canadiense. Sí. OK, entonces hablemos de cómo aplicar, cómo se aplica a una escuela aquí en este país, ¿no? El proceso de la aplicación. Entonces, hay que empezar el proceso con un año de anticipación porque. Demora. Ya. Primero lo que tiene que hacer usted es buscar la institución que usted le 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 quepa para lo que quiere estudiar. Porque no todas las universidades tienen todas las carreras. Entonces, el primer paso suyo sería entrar a las diferentes universidades y buscar el programa específico que usted necesita, el el undergraduate program o el posgrado o PHD, PHD, en fin. Lo que usted esté buscando, primero lo va a tener que buscar por su cuenta. Está todo en el internet, ¿OK? Están todas las universidades y si usted tipea universidades en Canadá, le va a salir toda la lista de las universidades y después va entrando en las páginas de cada una. Ya. Y va buscando los programas. Hasta que encuentra la que usted realmente quiere y comienza el proceso de aplicar a la universidad. Uh-huh. Que eso sería. OK, entonces usted va a entrar a la página web de esa universidad y tienen una sección especial que dice International Students. Así que hace click ahí. Dice Estudiantes Internacionales. Sí. Porque va a y por ahí alguien no te entiende. Estudiantes Internacionales, International Students. OK. OK. Y ahí va a poder encontrar una lista de todos los documentos que usted va a requerir para comenzar este proceso. De aplicación. Ya. A la universidad o el college. Yes. OK. Eso no tiene nada que ver con el con la visa. La visa viene después. Primero en la universidad. Uh-huh. Y una vez que usted manda toda la información, se puede hacer online y en un papel también, ¿no? Sí. Envía toda la información, ellos le van a dar una lista. Ya, en esa misma página donde le dan información, va a poder ver el costo de la matrícula, información sobre el seguro médico, ah, opciones para vivir en Canadá, si va a vivir en una residencia o va a querer alquilar un lugar. También va a tener que pasar un examen del lenguaje, si va a estudiar en inglés, tiene que tener un cierto nivel para poder completar todas las tareas y trabajos. Sí, lógico. Algo de de idioma tiene que masticar, porque si no, no puede estudiar. Ya. Otra nota, usted puede venir a estudiar a Canadá y puede estudiar ya sea en inglés o en francés. Si usted se encuentra más cómodo y tiene más este destreza con la lengua francesa, en todas las provincias hay universidades y colleges que se especializan en el estudio en ese idioma. Ustedes saben que Canadá es un país bilingüe. Aquí hay dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. O sea que hay universidades para estudiar en inglés y hay universidades para estudiar en francés. Si usted ya sabe bastante francés y puede pasar el examen de de lenguaje en francés, pues quizás le conviene venir a estudiar a una universidad francesa, en vez de tratar de aprender suficiente inglés como para tener que pasar los exámenes, ¿sí? Al seguro médico, bueno, el tema seguro médico, Canadá, ustedes ya saben, hay un video que hemos hecho que ya va a salir pronto sobre el tema del seguro médico aquí en Canadá, la cobertura, y a los estudiantes internacionales, el gobierno canadiense o las provincias no les pagan el costo de lo que es el seguro médico, pero cada universidad o college tiene un seguro especial para estudiantes internacionales. Se paga una un digamos una 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 cuota es y eso lo cubre a usted para cualquier eventualidad de algún problema médico que tenga mientras esté viviendo en Canadá, no tenga que tener ningún costo suyo para cubrirlo. Eso sí, no, yo creo que no se puede estudiar como internacional si no tenés el seguro médico, ¿no? No, hay que tener seguro sí. Sí o sí. Ya. Eso no es opción. ¿Qué más? OK. Entonces, una vez que usted es admitido al programa que ha aplicado, la universidad le va a enviar una carta. Una carta de aceptación. Sí. Que una carta que la universidad le manda diciendo sí, está todo en orden, usted tiene las calificaciones, ha cumplido con todos los requisitos que le hemos pedido, ahí va la carta de, usted puede venir a estudiar a esta universidad. Ahí es donde empieza toda la aplicación, todo el proceso para sacar el permiso de estudiante. Exacto. Y eso también entrando a la página que le vamos a dejar, ahí están todo el proceso, el pdf le llaman para imprimir los formularios, si usted lo quiere hacer por formulario, o lo puede hacer también online. Hoy en día ya prácticamente se hace todo online. Entonces, ahí ya usted empieza a lidiar con inmigración Canadá, y una vez que tiene la aceptación de la universidad o el cole, Canadá ya le puede empezar a hacer el proceso para el permiso estudiantil, ¿sí? Que no es una visa. No. No es una visa. No puede requerir una visa para para estar aquí en el país. El permiso de estudiante no no significa que es un una visa normal de una de las que uno le entra le dan para entrar a un país. Puede ser que requiera también la visa como entrada al país, a Canadá, ¿sí? Ya, todo depende de qué país, de qué país viene la persona, ¿no? Exactamente. Hay países que sí requieren visas y hay países que no requieren visas. También estuvimos mirando los costos para estudiantes internacionales para venir a estudiar aquí en Canadá, así que les vamos a dar precios por un año de estudios, la verdad que varían bastante. Depende la provincia, depende la universidad, y depende en la carrera y el tipo de 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 diploma que usted esté buscando. La más económica vendrían a ser unos siete mil doscientos dólares anuales. Siempre hablamos en dólares canadienses. Ajá. Olvídense de los dólares americanos acá. Dólares canadienses, estamos hablando, ¿sí? Porque van a venir a vivir a Canadá. O sea que siete mil doscientos hasta lo más elevado que serían unos. Cuarenta y cinco mil por año. Cuarenta y cinco mil dólares anuales. Eso ya son son carreras que requieren realmente posgrado y cosas. Entonces tienen un costo más elevado, pero también hay para todos los bolsillos, ¿sí? Así que bueno, ¿qué más? Próxima página, a ver que sí. Scholarships, becas. Las becas de estudios. Ya. Entonces hay becas para estudiantes internacionales, tal vez no tantas como para canadienses, pero hay algunas, así que sí tienen opciones. Sí. Nosotros pudimos encontrar tres distintos tipos de becas, ¿no? Sí, están las becas que son gubernamentales, que son del gobierno de Canadá, están las que son no gubernamentales, que son becas de agrupaciones privadas. Ya. O de. Fundaciones. Sí. Organizaciones. Y por ahí organizaciones que están interesadas en formar un cierto tipo de 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 persona, de estudiante, y esas mismas organizaciones o o grandes empresas, dan dinero para ayudar a que se formen nuevas este generaciones de profesionales, ¿no? Y después están las que dan las mismas universidades. No cualquiera puede obtener una beca, porque ellos se basan en la criteria que vendría a ser. Excelencia académica. OK. Así que. Ya. Allá, ¿eh? No acá. Allá tiene que tener puntaje. Hay una persona que tiene un puntaje mediocre, regular, medio, no creo que vaya a calificar con mucha facilidad para una beca, porque ellos le dan prioridad a aquellos que realmente están metidos y que son, que que demuestran que realmente le está interesando lo que hacen y y tienen la la aplicación y y se esmeran, ¿no? Así que eso a tenerlo muy en cuenta, el puntaje es muy importante para tema beca. También competencia en el lenguaje, así como usted se maneja con el idioma. Claro. Donde va a venir a estudiar. Y también, ¿qué tipo de actividades extracurriculares o trabajo voluntario usted ha hecho a lo largo de sus estudios, ¿no? Aparte de la universidad y lo que ha estado estudiando, ¿a qué otras cosas se ha dedicado usted como el tipo de trabajo social, ese voluntarismo, todo ese tipo de cosa extra, digamos, ¿no? Ya. Y muchas veces para estas becas te piden que escribas así como un un ese hablando sobre tus experiencias, tu trabajo, ¿por qué quieres la beca? Quieren saber tu historia y llegar a conocerte un poco más, ¿no? Exactamente. Van buscando la excelencia, si se quiere. Ahora vamos a hablar sobre ese permiso de estudiante que no es una visa. Es un permiso. Permiso y cómo se lo obtiene. Entonces, el primer paso es recibir esa carta de su universidad o su college para demostrar que usted está enrolado en una institución acreditada. Ya. Paso número uno, tiene que tener esa carta. Si no, no puede empezar la aplicación. Número dos, usted tiene que demostrar que tiene los suficientes fondos para la matrícula y los gastos de vivir. Yo me acuerdo que cuando había aplicado a la universidad en Inglaterra, querían ver fotocopias de cuentas bancarias para ver que iba a tener suficiente dinero para vivir ahí. Sí. Ya. No me voy a ir. No, pagaste la matrícula y no fuiste. Pagué la visa y no fui. Ah, la visa, 500 dólares. Pero sí, es muy importante el tema financiero. Y aquí llegamos a la parte donde yo les digo al principio del vídeo, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque el tema de asesoría, esta parte se la van a dejar probablemente para el final. Pague primero, vamos a empezar a hablar un poco y después cuando llegamos aquí, ahí probablemente es donde para muchos se le corte el hilo. Y digan, ups, no, no puedo continuar porque los fondos que esto que el otro. Y ella pagó la asesoría y no la plata no se la van a devolver. A eso me estoy refiriendo. Entonces, el gobierno le pide que te tiene que demostrar sí o sí los fondos con los que se va a dedicar y va a cubrir sus estudios. Aparte de la matrícula para la universidad, el gobierno pide un mínimo de diez mil dólares canadienses que usted tiene que demostrar con los que usted cuenta para poder mantenerse en su estadía en Canadá y eventualmente poder regresar a su país de origen, que tenga dinero para tomar el avión, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. O sea, que la parte de finanzas es muy importante en todo este tema. Hay mucha gente que que tiene los medios, habrá otros que se les haga un poco más difícil y habrá otros que directamente no califiquen, es así de simple. Pero por lo menos con toda esta información tendrán antes de empezar nada, ya tendrán la la garantía de que o sí o no, califico o no califico, y no les costó, no les costó un centavo, viendo este video, lo van a sacar todo gratis. OK, entonces, otros requisitos para este permiso de estudiante, necesita un buen récord criminal, le van a pedir sus antecedentes policiales. Exacto. Le pueden pedir un examen, tiene que tener buena salud, pero puede ser que le pidan un examen médico. Ya. También. Y también tienen que demostrar que va a salir de Canadá cuando su permiso de estudio termine. Así que no sé si eso significa si quieren ver una copia de un pasaje para regresar o. Podría. No sé. Podría hacer eso, podría ser que tiene usted las las sumas de dinero necesarias para dejar el país. Ya. Y una vez terminada la carrera y una vez que el permiso expira, ellos le dan hasta 90 días extras. Ajá. Para que usted se prepare y pueda salir de del país. Ya. Sin ningún problema, no tiene que salir al día siguiente, digamos, puede quedarse tres meses hasta. Tal vez hasta puede viajar por Canadá un poquito, ¿no? Claro, sí, algunos viajan por Canadá, visitan, pero está todo hecho dentro del marco de la legalidad, ¿no? ¿Qué más hay? Ah, y otra cosa para mencionar, mientras usted está completando sus estudios en Canadá, eso tal vez puede ser cuatro años, si le dan permiso de salir del país y regresar a su país de origen, visitar su familia, no es que usted entra y está atrapado por los próximos tres, cuatro años. No. Basta que usted figure como que está registrado en la universidad y está siguiendo los estudios, llegarán las épocas que haya receso universitario, las vacaciones, lo que sea, usted puede regresar a su país de origen, irse, y volver a regresar cuando retoman las las secciones, las sesiones de clases regulares, ¿no? A ver, ¿qué más? Work and study. OK, ¿cómo trabajar legalmente mientras usted está estudiando? ¿Es posible? El permiso de estudiante o la visa de entrada a Canadá no es un permiso de trabajo, ¿OK? Acuérdese bien de eso, no es un permiso de trabajo. Usted para trabajar mientras estudia en Canadá, asegúrese que cuando hace el pide el visado de el permiso estudiante que le pongan que usted va a poder trabajar mientras está estudiando en Canadá. Porque si no se lo llegan a poner y cuando viene aquí y usted quiere trabajar, va a tener que pedir que le hagan un amendment a ese permiso sin costo alguno, no cuesta nada, para que le incluyan que usted pueda trabajar en Canadá mientras esté estudiando, que es una ayuda para todo lo que es, OK, no le va a cubrir lo que usted genere, no le va a cubrir todo el costo de la carrera o de la universidad o todo, pero sería una buena ayuda para los costos de vivir acá en Canadá. Así que, ¿qué necesitan? Primero, el sí, hay que aplicar para el social insurance number. SIN se llama acá. Sí. Es el número como vendría a ser como un quit en otros países, es el número con el que todos los ciudadanos o residentes tienen en este país para poder trabajar y los identifica con una cuenta con el gobierno. Usted como estudiante también necesita eso. Y cuando le otorgan el permiso de estudiante, va a decir ahí que está autorizado a trabajar y con eso puede sacar su SIN. Entonces, usted tiene la opción de trabajar on campus, en el campus universitario, o también off campus, pero es muy importante que usted no empiece a trabajar antes de que comience sus clases. Así, el primer día que usted comienza como estudiante, ahí puede empezar a trabajar. Sí. No puede llegar un mes antes y darse a trabajar. No. No. Eso es, está bien específico que si a usted lo agarran trabajando o rompiendo alguna de las normas que le adjudica el gobierno para poder trabajar mientras estudia, es muy probable que lo deporten. Ahí se terminó la carrera y afuera. Una cosa que quiero que entiendan, en este país, las leyes están, pero las leyes se cumplen y se enfuerzan. No están escritas en los libracos para dormir en la biblioteca de algún congreso, de alguna cosa de esa. No, aquí las leyes están, pero las leyes son severas, y el que las quebranta, paga las consecuencias. O sea que esto, tómenlo con, tómenlo con mucho seriedad. Mi consejo es ese. Ya. Igualmente, una vez que usted termina su programa de estudios, ese mismo día, ahí termina su permiso de poder trabajar. Exactamente. Como estudiante. Ya. Sí, si tiene noventa días extras después de que termine la universidad, no quiere decir que se puede quedar noventa días a trabajar en el país y después se toma el avión. No. Ya. El permiso termina en el momento que usted terminó las clases. Ya. Eh. Está claro, eh. Está bien, bien avisado y con comillas arriba. OK. Y también, mientras usted es un estudiante, solo puede trabajar veinte horas por semana. Pero durante los breaks o vacaciones, que hay varios en la universidad. Sí. Ahí sí puede trabajar full time. Tiempo completo. Ya, tiempo completo. Cuarenta horas o más. Uh-huh. No hay un límite en ese caso. Ya. Las veinte horas son nada más que para cuando usted está haciendo su sus estudios. ¿Por qué lo hacen? Porque dicen, bueno, si esta persona le damos cuarenta horas de trabajo y todavía tiene que ir a la universidad, cuando estudia? Uh-huh. No va, no, no, no funciona. Entonces no vino a estudiar, vino a trabajar. Entonces ellos dicen, bueno, le damos veinte horas semanales durante el tiempo que hay estudio y cuando llegan los los recesos, las vacaciones, todo eso, ahí puede trabajar todo el tiempo que quiera porque ya no tiene las clases. Cuando retoman nuevamente las clases, vuelve a las veinte horas semanales. Y como le decimos, puede trabajar en campus como ayudando a los profesores, ¿cómo se llama? Haciendo research, asistentes, las librerías. Búsqueda e investigación para los profesores, todo eso, usted puede trabajar si está en el campus, si el campus tiene cafetería, algún hospital o alguna cosa de esas, también puede trabajar en esas actividades. Y después, off campus, vendría a ser un trabajo, qué sé yo, normal, no sé. Una cafetería, un restaurante, mesero. El trabajo que usted puede encontrar por veinte horas, que sería part-time, tiempo parcial. Está claro, ¿eh? Está claro, ¿no? Sí. Bueno. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el costo de vida como estudiante y la verdad que eso varía mucho de provincia a provincia, ciudad a ciudad, así que es difícil dar una cifra exacta, pero les vamos a dar como un estimado. Sí, sí, sí. Todo depende de dónde esté estudiando. Aunque una cosa es estudiar en Montreal, Toronto, Vancouver, y otra cosa tal vez es estudiar en algún pueblo más pequeño de las costas del Atlántico, o alguna ciudad intermedia de las provincias, que todo es mucho más económico. Pero bueno, en general vamos a hacer un promedio, más o menos, ¿no? Ya. Y también, como ya les mencionamos, el gobierno de Canadá pide que usted demuestre que tiene por lo menos diez mil dólares canadienses por año para poder mantenerse acá. Exactamente. Ya. Ok, entonces, empecemos con alojamiento. Hay varias opciones para estudiantes. Yo creo que la más común, por lo menos para el primer año, cuando usted llega al país, es vivir en una residencia dentro de la misma universidad, que bueno, puede ser un poquito caro. Ustedes estuvieron en Kingston. Un año y era mil dólares por un departamento enanito con una habitación en una torre con otros estudiantes. Un monoambiente. Monoambiente. Mil dólares. Pero claro, ellos estaban estudiando, los dos, ella y Samuel, y tenían un apartamento para ellos. Ya. Solos. O sea, que eran mil dólares con todo incluido, la luz, todo, ¿no? Todo incluido. Claro. Para los estudiantes, así, su primer año suelen tener habitaciones donde son dos personas ahí. Mita, ¿no? Mita. 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 Claro, en ese caso sería más o menos unos 500 dólares por mes por estudiante en un apartamento compartido. Puede ser que consiga algo más económico en alguna ciudad más chica, tal vez, pero más o menos yo pensaría que alrededor de 500 dólares, eso sería una base para empezar. ¿Qué más? Aparte de eso, hay lo que le llaman un homestay, donde a ustedes lo pueden poner en contacto con una familia que tal vez tiene una habitación. Que reciben estudiantes. Sí. Y está viviendo así en una casa privada. Muchas casas. Ya. En las ciudades donde están las universidades y alrededor de las universidades, son la gran mayoría, son todas casas que se dedican a proveer el alojamiento para esos estudiantes. Y por supuesto, eso es un poco más económico que ir a alquilarse un apartamento para usted solo. Porque un apartamento, sí, muy cómodo, lindo, si tiene la, si tiene la manera de hacerlo, es perfecto. Pero si no, tendría que vivir en uno de estos tipos de alojamientos, ¿no? Ya, y estos homestays pueden ser entre 400 y 800 dólares al mes, también. Depende en qué ciudad usted está viviendo. Y qué tan cerca de la universidad. Ya. Qué tan nueva es la casa, hay casas que son más antiguas, hay casas que son recién que están construidas, todo, todo depende, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también la opción de alquilar un apartamento. Acá dicen eso puede ser entre 500 y 1,000 dólares. Yo diría que en una ciudad como Toronto. Por 1,000 dólares, no, no, no. No lo encuentro. No lo encuentro. Ahora, otros costos básicos. Electricidad, agua y luz, unos 150 dólares al mes. Internet, entre 50 y 70 al mes. Luego, comida, dicen entre 300 y 500 al mes. Depende cuánto coma. Y si sale a restaurantes seguidos. Y que coma también. Una cosa es comer carne todos los días y otra cosa es comer fideo todos los días. Ahí hay una gran diferencia en el costo mensual, ¿eh? Y después está el transporte que dicen unos 90 dólares al mes. Con el pase. Con el pase, pero también hay universidades como Queens donde te daban transporte gratis cuando eras estudiante. Así que depende en dónde estás viviendo y estudiando. Exacto, exactamente, sí. Así que bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo usted se puede quedar en Canadá y aplicar por la residencia permanente una vez que usted ha terminado sus estudios aquí en el país. Y tú leíste una estadística muy interesante. Sí. Que dice, primero, Canadá recibe 640 mil estudiantes internacionales por año y que 60% de esos estudiantes tienen planes de aplicar para la residencia y quedarse en Canadá una vez que terminan sus estudios. Que es bastante. Sí, ahí se dan cuenta de la magnitud del tema este, ¿no? Canadá recibe muchísimo, muchísimo estudiante internacional. Ajá. Más que nada vienen de Hong Kong. Ya. De Taiwán, de la India, de Vietnam, esas son las grandes olas, digamos, que llegan a este país, porque claro, es más, a pesar de que los números suenan a mucho dinero, es mucho más económico estudiar en Canadá que lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, ¿ok? Y la educación de las universidades canadienses están allá en el nivel de las más altas y las mejores del mundo, o sea que todos aquellos que se quieren preparar e instruir en el extranjero buscan mucho Canadá como un destino porque en alguno de los casos el costo de vida acá es la mitad de lo que podría ser en otros lugares, ¿sí? Es caro para aquellos que por ahí lo miran desde países que tienen monedas no muy fuertes y economías medias tambaleantes y sí, es caro, uno piensa, qué sé yo, veinte mil, treinta mil dólares de matrícula para una universidad anual es dinero, pero para mucha gente que viene de países como, no sé, los países asiáticos, que ahí tienen un boom económico y hay mucho dinero, eligen este país como destino para venir a estudiar. Entonces, continuemos. Ok, entonces, en el último video, en el video anterior sobre inmigración, habíamos hablado sobre cuatro distintos programas de inmigración. Sí. Que lo permiten quedarse en Canadá y aplicar para residencia permanente y se hace mucho más fácil si usted ha estudiado aquí en Canadá y completado su carrera acá. Y más si tiene experiencia laboral en el país, que ahí engancha si usted estuvo trabajando mientras estudió, ya sea tiempo parcial o tiempo completo en las vacaciones, eso ya le sirve también como experiencia laboral. No es como uno que llega de cero y no conoce nada y tiene que empezar a adaptarse. El estudiante, por eso que ellos lo buscan y se ofrecen estos programas, es porque primero se formó en una institución canadiense, con las normas de trabajo y las reglas de aquí, de este país. Segundo, si ya pasó cuatro años de estudiante aquí, ya está bastante aclimatizado, si se quiere, ¿no? Afincado, ya ya no le va a costar tanto empezar su vida en este país. Y tercero, si ha estado trabajando, ya conoce cómo son las reglas del juego también en Canadá. Por eso que tratan de capturar ese tipo de personas, porque si bien salió caro estudiar en este país, pero después si a usted le pueden adjudicar la residencia permanente, lo que gastó en ese estudio universitario, van a ser unas monedas comparado a lo que va a recuperar en su vida laboral en un país como este. Y al estado también le conviene porque dice, bueno, estos ya están formados aquí, hablan los idiomas, están acostumbrados a vivir, y ya estamos seguros que si se quedan y piden residencia permanente, ya se van a arraigar en el país. No se corre mucho el peligro de decir, no, vinieron, se fueron, no les gustó, ¿eh? Entienden cómo funciona, cómo se busca la situación para que sea beneficiosa para el país, ¿no? Y para el que estudia aquí también, ¿no? Ya. Ok, entonces les damos los nombres de esos cuatro programas que encontramos. El primero es el Canadian Experience Class. Sí, la clase de experiencia canadiense. Quieren ver sus experiencias y sus estudios en Canadá y su experiencia laboral en el país, ¿no? Exacto, sí. Y después el otro es el Quebec Experience Class, que es la misma cosa, pero enfocado en la provincia de Quebec, que habla francés y que tiene su propio programa. Sí, ellos administran su propio programa de inmigración. Quebec es la provincia que ellos tienen su propio control. Luego el otro programa es el Provincial Nominee Program, que es donde cada provincia nomina a gente que venga a trabajar en su provincia, si es que hay ciertos trabajos, ciertos cupos que no pueden denar con sus propios residentes. Exacto, eso ya son para tipos de trabajos especializados, que pueden ser cualquier tipo de trabajo que hagan falta en ese momento en la provincia y eso va cambiando año a año. Y luego el otro programa que también es muy popular es el Atlantic Immigration Pilot, es un programa piloto para inmigración a las cuatro provincias del Atlántico de Canadá, que son Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, la Isla del Príncipe Eduardo y Terranova y Labrador. Sí, ellos tienen también programas con más facilidad, tal vez, para quienes hayan estudiado en universidades o en colleges en esas cuatro provincias, yo creo que esa es la parte más fácil como para aplicar como residente permanente al final de la carrera, porque son provincias donde tienen más problemas de atraer gente para que vaya para aquellos lugares, ¿sí? Si usted estudió en Ontario, por ejemplo, aquí sobran estudiantes y graduados de todo tipo, no sé qué tan fácil va a ser quedarse en Ontario si usted aplica en esta provincia después de haber estudiado aquí, pero yo estoy seguro que si aplica en Nueva Escocia o Nuevo Brunswick o Terranova o la Isla del Príncipe Eduardo, se le va a ser muchísimo más fácil. Es prácticamente garantizado que le digan sí, si usted se queda acá a trabajar en lo que se ha graduado, acá está la residencia permanente y ya ya estaría eso ahí, ¿no? Ya, y también el costo de vida y el costo de los estudios es mucho más barato en esas provincias, así que cuando nosotros estábamos comparando precios de cuánto cuesta estudiar en Canadá, todas las universidades en el este son mucho más baratas. Sí, ahí hay universidades que siete mil trescientos dólares de de matrícula contra universidades, por ejemplo, en otras provincias que pueden ser dieciocho mil, veinticinco mil, en fin, o sea que es algo para aquellos que estén buscando esta posibilidad, es algo para investigar las provincias del Atlántico de Canadá, son cuatro, y esas son las que están dando estos beneficios en este momento. Ajá. Bueno, creo que hemos llegado al final, le vamos a dejar también en dónde lo vas a poner, el primer comentario, y ahí van a estar los links, que es más fácil de entrar a de la descripción, mucha gente no sabe de la descripción del video, ¿no? Entonces, le vamos a poner un par de páginas para que ustedes puedan entrar e investigar todo esto. Ahora, como ya les digo, después de haberles dado toda esta información, que es información que está abierta y accesible a todo el mundo, y con esta información, entrando a la página de Canadá, ahí están las formas de aplicar, cómo aplicar los requisitos, lo que se necesita, está todo. Después ya si usted quiere pagar una asesoría, ya es problema suyo, pero no es de que lo necesite, y aparte ya le hemos hecho saber cuáles son los requisitos más importantes, y después de ver este video, usted se dará cuenta si califica o si no califica. Si califica, lo puede hacer usted mismo, y si no califica, no le pagó a nadie para que le diga, y no, no califica. Aquí ya lo tuvo en pantalla, ¿sí? Bueno, esa es la gran razón por la cual hemos hecho este video, para que todos aquellos puedan tener un poco más de información, información así, libre para todos los que estén interesados, ¿sí? Ok, bueno, esperamos que lo hayan encontrado útil. Sí, los dejamos con esto, y ahí está el otro video también más completo sobre otros tipos de inmigración, que va a salir tal vez anteriormente a este, y con estos dos videos ya más o menos se puede dar una idea de cómo puede hacer si le interesa venir a vivir a este país. Así que les deseamos buena suerte, a todos aquellos que estén por intentar, y eso es, nos vemos en el próximo. Ok, chao, chao. Chao, chao.